He expulsado de los más sangrientos creepypastas de internet, Jeff the Killer se ha transformado en un ícono del horror, pues su sola presencia ha dado lugar no solo a leyendas, sino a aterradores videojuegos que muestran lo tan abominable que puede ser tal personaje. Dado que la mórbida historia y tal como la conocemos tiene muchas variantes, una de ellas dicta que Jeff de pequeño sufría de bullying hasta tal punto que lo quemaron vivo, pero lamentablemente para ellos no terminaron con la vida de Jeff, más bien se volvió demente y sediento de sangre se vengó asesinando incluso a su propia familia. Jeff the Killer, a diferencia de otros personajes fantasmagóricos de internet, él anda en el limbo de lo real dado que se conoce muchos casos y avistamientos en distintas partes del mundo en donde las víctimas aseguraron haber visto a Jeff e incluso otros dijeron haberse enfrentado contra él. Es por ello amigas y amigos que te recomiendo que prepares bien tus sentidos y te acomodes bien en tu asiento porque estás a punto de observar 8 Jeff the Killer captados en videos. Josh Dominguez es un youtuber residente en Estados Unidos cuando en el año 2014 publicó un video quien luego enseñó a la policía en la que según Josh, aquella tarde grabó el comportamiento extraño y poco habitual de sus dos perros, pues se veían inquietos y ladraban mucho como si hubieran visto a alguien desconocido. Josh no lo duda y va a investigar al exterior de su cochera encontrando un machete con sangre, objeto que no le pertenecía a Josh, por lo que se extraña y es cuando se da cuenta de que no estaba solo, pues alguien lo estaba observando. Un personaje que viste la ropa de Jeff se mantenía inmóvil allá en el fondo detrás de los arbustos mirando a Josh, sin pensarlo el muchacho corre al interior de su casa y llaman a la policía. En el año 2015 un youtuber ruso subió un video en la que aseguró haber tenido un aterrador encuentro con Jeff the Killer, pues en la fría Siberia el muchacho se dirigía con dirección a la casa de su amigo cuando en ese instante un personaje bajo el mismo aspecto que Jeff estaba detrás de los árboles con un objeto filudo en las manos. Cuando el muchacho se da cuenta de su presencia, empieza la persecución y el video termina dejándonos con el mórbido desenlace. En Estados Unidos, el 5 de abril de 2014, Zoe estaba caminando de lo más tranquila rumbo a su casa quien también estaba grabando un video con su celular cuando de pronto se percata de que algo no andaba bien. Al fondo de la calle, un sujeto que llevaba puesto una sudadera oscura y con una cara pálida empieza a perseguirla. Zoe sin pensarlo dos veces corre y se auxilia al interior de su casa pero eso no fue impedimento para que el fascineroso comenzara a tocar y a golpear fuertemente la puerta. Zoe corta el video pero luego contó que durante media hora más, quien supuestamente era Jeff seguía acosándola hasta que la policía llegó pero nunca pudieron dar con tal aterrador personaje. El 26 de noviembre de 2016, una joven llamada Sally y su hermano grababan un video para enseñárselo a su mamá quien se encontraba en rehabilitación cuando en un momento determinado del clip comienzan a escuchar golpes y ruidos prominentes de la cochera. En ese momento los chicos temerosamente van a revisar, se percatan de que realmente alguien estaba merodeando la casa. Los hermanos aseguraron que podría tratarse de Jeff quien se ocultaba en la cochera pero misteriosamente cuando los agentes llegaron al lugar no encontraron a nadie. En el año 2017 un youtuber junto a sus dos amigos se animaron con toda osadía a ingresar en la maleza en plena y oscura noche llegando a un punto trágico en la que se toparon con dos cuchillos enterrados en el suelo. Tal hecho les aterrorizó y mejor decidieron retirarse pero lastimosamente no estaban solos sino que uno de los chicos y quien estaba grabando capta algo que los traumatizó. Un misterioso hombre encapuchado y de pie e inmóvil los estaba observando. Los jóvenes al notar su presencia no les quedó de otra alternativa que huir. Este video es bastante enigmático que data del año 2012 y hay quienes dicen que la persona que aparece en dicho clip es sin duda que se trata de Jeff. Todo empieza en un oscuro estacionamiento cuando una persona graba desde dentro de un auto el que iba de copilota presencia a un sospechoso individuo quien se aproxima hacia el auto de manera pausada y con un aspecto un tanto mórbido. De este video se ha especulado de todo y hay quienes dicen que cierta grabación fue extraído de un cortometraje y otros dicen que el personaje que se llega a ver en el clip es Jeff the Killer. Todo da inicio cuando unos jóvenes se adentran en lo más profundo de un bosque con la intención de acampar pero cuando cae la noche comenzaron a escuchar ruidos entre los arbustos, sonidos que te hacían pensar que una persona se aproximaba. Cuando uno de los chicos con linterna y cámara en mano empieza a inspeccionar y de manera imprevista logran verlo. La cara de un sujeto pálido y con la sonrisa demasiado exagerada interrumpe en el sombrío bosque. El lugar más alto en este listado corresponde al cual se le considera como un registro real de Jeff the Killer. Existe muy poca información sobre este video y a simple vista ocurre en una casa. Se cree que quien está grabando es un niño quien se da cuenta de que alguien había ingresado a su casa en plena madrugada. El pequeño deja la cámara grabando en los escalones y de inmediato sube las escaleras sigilosamente y se esconde. Y es cuando Jeff the Killer se aproxima y emerge de la oscuridad. Cuando en plena oscuridad un personaje va emergiendo y acercándose hacia la cámara. Un saludo y agradecimiento para Osvaldo Rojas Gil quien me solicitó que realizara un top sobre las apariciones de Jeff the Killer. Amigas y amigos si te agradó este tipo de videos no lo pienses y suscríbete a mi canal. También puedes ayudarme compartiendo el video con tus compañeros y si quieres estar más al tanto de mi actividad en YouTube dale click a la campanilla. Y por último siéntete libre de opinar en la caja de comentarios y que tengan muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!